... Durante la guerra, la provincia cayó en manos de los japoneses a pesar de la resistencia de sus habitantes. La política del sol naciente fue en China dura e implacable. El ejército enemigo tomó medidas muy severas para mantener el orden. Y con ese pretexto cometían graves injusticias contra nuestro pueblo. ¡Habla! ¿Quién te ha dado esa sal? ¡Habla! ¡Vamos! Nuestros jóvenes se entrenan, señor Yun. Mira sus progresos. ¿Ha vuelto, Jai Lin? Sí, sí, hace ya una hora. ¿Quieres verle, señor Yun? No merece la pena. Se dice que ha cometido una imprudencia en la ciudad y que puede tener serios problemas. No te preocupes, señor. Lin sabe defenderse. Y muy bien. Sí, eso es cierto. Sí. Ese jovencito parece muy espabilado. Sí. Me estás haciendo daño. Pero si apenas aprieto. Suéltame, estúpido. Mereces una lección. Así aprenderás a tener respeto. ¡Xiaulung! No, quietos. Quietos. ¡Xiaulung! ¡Xiaulung! Pequeño. ¿Cómo has podido golpear así a un chiquillo indefenso? Me ha faltado al respeto y yo no soporto los insultos de nadie. Y te aconsejo, por tu bien, que no le cuentes esto a nadie. Me ha faltado al respeto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Escondite y pronto! Tiene razón, debemos esconderle. Nosotros sabemos dónde. De acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Estáis relacionados con las fuerzas de la resistencia? ¿O prefieres no responder a mi pregunta? Tú eres Shuang. Te hemos reconocido enseguida. ¿Ah, sí? Nosotros también servimos a la causa y conocemos tu fama de buen patriota. ¿Y qué más sabéis? Ah, hemos oído muchas sobre ti. Y nos sentimos muy orgullosos de luchar a tu lado. Todos nosotros estaremos a tu disposición hasta la victoria final. Os lo agradezco. Vuestra ayuda puede serme de gran utilidad. ¿Conocéis bien esta región? Da la casualidad de que yo la conozco muy bien. Vivo allá, cerca de las Salinas. ¿No es allí a donde has ido a buscar tú la sal? Sí. ¿Hay mucha almacenada en los depósitos? ¡Para despertar la seda toda China! Ahora reemprendamos el viaje. Deja, yo te relevo. Gracias. Yo nací y me crié en el sur. He venido aquí porque se me ha confiado una misión importante. Entiendo. Estoy segura de que podré serte útil. No me cabe duda. Yo también estoy aquí para una misión concreta. Y ambos debemos ayudarnos. Cierto. Como ya habrás advertido, los espantapájaros nos sirven de contacto. Muy ingenioso. Somos un grupo bastante numeroso. Vigilamos las posiciones japonesas e informamos de ellas al sur, evitando naturalmente ser descubiertos. De esa forma nuestra lucha podrá organizarse de un modo conveniente. Los japoneses no son muy numerosos en esta provincia. Debo reconocer que tú y tu padre sois muy valientes. ¿Mi padre? No es mi padre, es solo un camarada. Sí, no somos ni siquiera parientes lejanos. Somos únicamente soldados que luchan por la revolución. Ya he podido ver que a pesar de tu edad, conservas el paso de un joven. Bueno, la edad es una ilusión. Yo no soy tan viejo como parezco. No. ¿Vamos? No. 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 A la otra. Vamosidelos a que pueda al gym. Bien, a la otra. A ver tus papeles. Alte, alto. Registrada a fondo. Eh, tú, preciosa, ven aquí. Tienes miedo, ¿eh? ¿Habéis terminado? Sí, jefe. Dejadles pasar. Toma. Adelante. Vaya, qué coincidencia. Sorprendido de verme, ¿verdad? Soy un hombre afortunado. Ni siquiera he tenido que buscarte. ¡A ellos! ¡Ey, ya, ya! ¿Qué sucede? ¡Ey, ey, ey! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces tú aquí, Jung? He venido a hacer una inspección. Sabes muy bien que vivo sola. ¿Qué quieres inspeccionar? Sí, ya sé que estás sola. Por eso he venido para distraerte. ¿Comprendes? ¡Quítame las manos de encima! No necesito esa clase de distracciones. Dime qué quieres y desaparece cuanto antes. No deberías tratarme así. He sabido que los japoneses han detenido y ejecutado a tu marido y he pensado que yo podría serte útil. Corres el riesgo de que te detengan y quizá de que te fusilen también. ¡Valiente amigo aquel que denuncia a sus hermanos! ¿Qué es lo que esperas arrancarme a cambio? ¡Oh, no! Yo no arranco nada. Solo recibo aquello que me dan. Lo siento, pero yo a ti no tengo nada que darte. ¡Te odio! ¿Y qué razón hay para ese odio? ¿Soy amable contigo? ¿Soy una persona bien educada? ¿Soy un hombre fuerte? No hay nadie que haya conseguido vencerme todavía. Sí, y también eres otra cosa. Un maldito delator. ¡Basta! Has ido demasiado lejos. Podría matarte por eso. No me das ningún miedo. Mejor así. Toda persona tiene un precio. Basta con ser generoso. Vete, guárdate tu dinero. Mi dinero vale como el de los demás. Está bien. Entonces ve a ofrecérselo a otra y sal ahora mismo de aquí. ¡A mí no me des órdenes! ¡Maldito canalla! ¿Te atreves conmigo porque soy una mujer? ¿Pretendes resistirte? Tú te lo has buscado. Ahora vas a saber para qué he venido aquí esta noche. ¡Maldito! ¡Suan! Has vuelto. Sí, ya lo ves. Este es mi mejor amigo, San Din. Te presento a Li Aozun. Encantado de conocerte. Es un placer. ¿Y otros dos amigos, Li y Sun? Bienvenido, Li. ¿Y Chan Min? Es un honor, anciano. Por favor, pasad. No os quedéis aquí. Adelante. Pasad, pasad. Sentaos. Sentaos, por favor. Por favor. Por favor, dadnos algo de comer. Nuestros amigos y yo tenemos hambre. Hemos caminado mucho y nuestros estómagos están vacíos. Descuida. Enseguida preparo algo. Esa sí que es una gran idea. Mientras bebés esto. Entra mejor con el estómago lleno. Dime, San. ¿Qué? ¿Qué novedades ha habido últimamente? Los japoneses siguen hostigándonos con la excusa de mantener el orden público. Nos están haciendo la vida cada vez más difícil. Sigue mandándose. Y su hijo, Yun, abusa de su autoridad. Su última víctima ha sido Xiao Lu. Xiao Lu, ¿le ha matado? Afortunadamente, solo está herido. El pequeño es muy fuerte y... Sánala. Tranquilízate. Nosotros nos ocuparemos de eso. Y algo peor. Acaban de comunicarme que Tsui se ha suicidado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? No han podido aclarármelo, pero apareció muerta anoche. Parece ser que Yun acababa de dejarla. Ya que alguien le vio entrar en su casa. Si realmente ha sido mi primo, juro que lo pagará. Tsui era una gran mujer. Una mujer recta y honrada. Debí figurarme que pasaría algo así. ¿Por qué todo eso? Explícaselo tú, por favor. Liao y nuestros amigos tienen derecho a saberlo todo. Bien. Yo, entre tanto, quiero hacer unas cuantas visitas inaplazables. Suerte. Os dejo en buenas manos. Estáis en vuestra casa. Padre, ¿querías verme? Te estás metiendo en demasiados líos. ¿Qué quieres decir? Corre la voz de que tú has matado a Tsui. ¿Qué? Se ha suicidado. Eso dice la policía. Sí. Ya lo sé. También me han dicho eso. Oye, yo no tengo nada que ver. Fue ella quien empezó a insultarme. Y luego me amenazó. Estaba armada. ¿Armada? Tenía esta pistola. Ajá. ¿Y dónde la había conseguido? Ya sabes que su marido conspiraba contra nosotros. Sí. Como ves, se hizo bien en fusilarle. Y ella era también una traidora. Soy yo quien ha de juzgar esas cosas. Y ahora siéntate. Tengo algo más que decirte. Bien. Ayer un pelotón de japoneses fue totalmente diezmado. Era toda la guarnición de Sanío. El puesto fronterizo fue atacado por personas que según parece sabían pelear muy bien. Según todos los indicios era un grupo muy bien entrenado. Si consentimos que se vayan agrupando serán un serio obstáculo. Creo que es preciso impedir que se unan o acabarán fortaleciéndose y poniendo en peligro nuestros privilegios. Hay que resolver rápidamente ese problema. ¿Puedo entrar? Adelante. Oh, Joan. Qué alegría eres tú. Siéntate. Gracias, tía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Si tienes hambre haré que te traigan algo. ¿Quieres que llame al servicio? No, déjalo. ¿Está en casa Suchane? Claro que sí. ¿Suchane? Mira quién ha venido. Joan, eres tú. Hola, Suchane. Tía, ¿me permites ir a pasear con ella? Sí, hijos míos. Gracias. Juan, primo. ¿Ya de vuelta? ¿Qué tal te va? Bien. Y a ti también, según parece. Pues sí, me las voy arreglando. Basta con ser un poco astuto. No creo que astuto sea la palabra adecuada para calificarte. Basta, Joan. ¿Y si habláramos de otra cosa? De lo contrario nos vamos a pelear. Por ejemplo, ¿habéis fijado ya la fecha de vuestra boda? Todavía no. Pero quizás sea para el próximo otoño. Espero que no os olvidéis de invitarme. Claro que no, querido primo. Bien, os dejo. Ya nos veremos en cualquier momento. Vamos. Adiós. A propósito, por si alguien te ha dicho que he golpeado al pequeño Xiao Lung, has de saber que lo he hecho sin la menor mala intención. Pues en efecto, ya me lo han dicho. ¿Y no estás enfadado conmigo? Son cosas que pasan en los entrenamientos. No lo entiendo. No comprendo cómo puedes ser tan amable con él. No te servirá de nada y tú lo sabes. Sí, es cierto. Pero no puedo olvidar nuestra niñez, los tiempos en que entrenábamos juntos y nuestra amistad. Pues yo estoy segura de que él te odia. Y lo que es peor, cree que tú le tienes miedo. No me importa lo que él crea. Lo importante es lo que crea yo. ¿Comprendes? ¿Tendríamos que volver ya? Sí. No se puede pasar. Ahora lo decidiré. ¿A dónde vas? Eso no te interesa. ¿Qué? Creo que no sabes quién soy. Me llamo Yu. Ah, ya entiendo. Tú eres el hijo de Sian. Exacto. Ya veo que has oído hablar de él. ¿Eh? Sí. He oído hablar de él y también he oído hablar de ti. ¿De mí también? Sí. ¿Y quién te ha hablado de mí, si puedo saberlo? Ah, pues ha sido tu primo, tu primo Sian. Mi primo Sian, ¿eh? Tú eres extranjera, ¿verdad? Tenías que haber comunicado tu llegada a la policía. No creo que yo sea peligrosa. ¿Quién sabe? Podría serlo. Hay tanta gente que no lleva escrito en la frente el peligro. Claro que si tú me demuestras lo contrario... No me toque. Parece que hace calor aquí. Cuidado. Yo soy capaz de defenderme. Ten mucho cuidado. Sí. Conmigo pierdes el tiempo. Creo que tendré que darte una lección. Sí. ¿Me quieres asustar? ¡Quietos! Parece que realmente tienes aspecto de saber luchar. Esto puede ser divertido. ¡Эk! ¡Esque Protents! ¡Arg! ¡Hej. ¡Ey! ¡Clant! ¡Mirad, tiene un arma secreta! ¡Cierto! ¡Intentad atacarme! ¡Así os lo demostraré! ¡Estoy aterrorizado! ¡Vamos! ¡Suéltale, Liao! ¡Suéltale! ¿Qué ha pasado? Te presento a mi primo Jun. Esta es Liao Sun, una reciente y buena amiga mía. Mi primo es inspector de la provincia. Escucha, Schwann, ella no ha dado cuenta de su llegada. Y todos los extranjeros que vienen aquí deben presentarse a las autoridades, ya lo sabes. Sí, lo sé. Y pensaba acompañarla yo. Bien. Vámonos. Primo, ¿no te habrá lastimado? En absoluto. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedes tener problemas por mi culpa? No te preocupes por eso. Yo me basto para responder por ti. Oh, pero vosotras no os conocéis. Shu, te presento a Liao Sun. Y ahora, volvamos, si te parece. Prefiero quedarme un rato. ¿Y vosotros? Como quieras. A vuestras órdenes. A vuestras órdenes. A vuestras órdenes. Padre, ¿qué quieren ahora de ti? Quieren que acabemos con los conspiradores. Que seamos mucho más severos. ¿Qué tienes en la cara? Una mujer que tiene las uñas largas. ¿Ha sido impertinente con ella? No. Solo le he preguntado a dónde iba. Es una amiga de Schwann. Entiendo. ¿Y has peleado con tu primo? No, con Schwann no. He tenido una divertida pelea con ella. No le habrás dicho nada indecente. Claro que no. Tú ya me conoces. Sí, claro que te conozco. No debes olvidar que soy tu padre, Jun. Sus órdenes son concretas. Quieren que se restablezca el orden, cueste lo que cueste. Ante todo hay que encontrar a los conspiradores. Y luego se constituye un tribunal de justicia que los condene. Cada cosa a su tiempo. Ya. Pero nos conviene ir deprisa, ¿comprendes? Nuestros amigos se impacientan. Entonces necesitamos que alguien nos ayude. Sí. ¿Y en quién confiarías tú? No sé, pero había pensado en Schwann. Sé prudente. Tu primo tiene demasiada buena reputación. Sí, lo sé. Pero ya encontraré la forma. Sí. 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 ¡Gracias! Me has asustado. ¿Ah, sí? Hace mucho que estás aquí. ¿Mucho? No, acabo de llegar. ¿Y qué es lo que quieres? He venido solo a saludarte. Estaba inspeccionando por aquí cerca y se me ha ocurrido entrar. ¿Tienes fuego? Sí, ahí, sobre la mesa. Escucha, mi madre no está en casa. Estoy sola y debes irte. No tienes nada que temer de mí. Respeto las costumbres chinas. Pero los rumores corren rápido y la gente se imagina cosas. ¿Ah? No sientes tanta preocupación cuando paseas con mi primo, ¿verdad que no? No, porque estoy prometida, Joan. Y vamos a casarnos muy pronto. Te diré una cosa. Joan no tiene dinero ni por venir. Una buena reputación no sirve para alimentarse. En cualquier caso, la suya vale más que la tuya. ¿Quién te ha dicho eso? Yo actúo siempre al interés de todos. Tú no eres sino un cómplice de nuestros opresores. Algo de lo que Joan sería incapaz. Sí. Ya sé de qué lado está. Pero tanto él como esos amigos suyos. Que tengan cuidado. ¿Entonces crees que está en peligro? Todavía no, pero podría pasar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Sal. Sabes que está prohibido. Seguro que te la ha traído, Joan. Es un gran error el que haya hecho tal cosa. Joan, ¿qué vas a hacer? Hay una ley que castiga el contrabando. Quiero a esos conspiradores. Sí, señor. Quiero que sean fusilados. Sí, señor. Te advierto que si no los detienes, seré yo quien te fusile a ti. Descuide. ¡Habla! ¿Por qué has traído sal? Hace falta para la cocina, ¿no? Sí, también para los explosivos, ¿no? Eso yo no entiendo. Pues yo sí. Y los oficiales japoneses también. Oye, Jun. Nosotros nos hemos criado juntos. Tú sabes que yo siempre te he apreciado. Podrías tenerlo en cuenta, ¿no crees? Nada de sentimentalismo, Joan. Conmigo no valen. Pasamos nuestra infancia jugando el uno con el otro. No has podido olvidarlo. Eso nunca se olvida, Jun. Nuestros caminos se separaron y yo elegí el que lleva la autoridad y al poder. La autoridad de nuestros enemigos. La de aquellos que nos oprimen. La que hace morir a miles de personas. No me parece que hayas elegido bien, primo. Algún día te arrepentirás de ello. Y es muy posible que entonces sea ya demasiado tarde para retroceder. ¿Qué sabes tú? ¿Con qué derecho pretendes juzgarme? Si me he equivocado, ya se verá. No eres tú quien tiene que decírmelo. Lo verás. Y te aseguro que siento que sea así. No eres más que un maldito revolucionario. No eres más que un maldito revolucionario. De momento, hay que llevar a Shu a su casa. Encárgate tú de ello. Y luego vuelve aquí. Prepararemos un plan para liberar a Shu An. Bien. Tienes que volver a casa. Mau te acompañará. Sí. Perdonadme. Muchas gracias. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos seguir esperando eternamente. Tiene que haber una solución. Busquémosla. Hay que pensarlo bien. Si utilizáramos la fuerza, seguramente fracasaríamos. Son demasiados. Quizá habría que negociar. La gente podría ayudarnos. Una manifestación les impresionaría. ¿Y si los japoneses disparan? Tengo otra idea. La única que veo factible. Al menos por el momento. El hecho de que hayan encontrado la sal no puede dar lugar a sospechas de mucho mayor alcance. Y tampoco es delito de pena de muerte. Si contáramos con el apoyo de alguna personalidad respetada por todos, ¿a quién conocéis? Pues claro. Voy enseguida a hablar con Taitac. ¿Quién es Taitac? Es un buen amigo de Shuan, el gran maestro de las artes marciales. Su gran reputación puede salvarle. Y no se negará a ayudarle. Buena idea. Voy a verle. Honorable maestro. Taitac, maestro, ¿en qué puedo servirte? Vengo en mi nombre y en el de toda la ciudad de Nansa. Y te pido que liberes a Shuan, un hombre inocente retenido en tu prisión injustamente. Maestro, por favor siéntate y discutamos las cosas con calma. Por favor. Bien. Shuan se ha portado siempre correctamente. No podemos creer que haya cometido ningún delito. Sí, sí maestro. Ha sido encontrado un saco de sal en casa de su prometida. No me parece un motivo suficiente. La sal sirve para cocinar, ¿no? Pero maestro, las autoridades japonesas han dictado unas normas extremadamente rigurosas. Muy bien. Nosotros respondemos por él. Sí, respondemos. Decide tú, Shuan. De acuerdo, saldrá. Yo asumiré la responsabilidad. Pero, padre, ¿qué dirá el general? No me interrumpas. Respeta el consejo de ancianos. Ellos son los sabios. Pero... Respétalos. Maestro, aunque tú seas un hombre respetado por todos, los japoneses no atienden a razones. ¿Me estás amenazando, Yun? Pero, padre... Cállate. Obedece y ve a buscarle. Gracias. My turn. My turn. Huh? Uncle. Mr. Julm. Mr. Li. Uncle. No, 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 no. So don't accuse Tung Hai Chuan of being dishonest before you have proof. Look at it. Easy to break. These stupid things. Listen carefully and pay attention. Today's lesson will be one of the most important moves in boxing. It's called the eight adjoining steps and it must be practiced every day. Sheldung, you show them. Sure. The second step, stretch your leg and kick out. The third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth. Repeat. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. Hello, Miss Leal. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Nice to see you. Thanks. We're learning the eight-step move. That's a good move. But I'm sure you know much more about the move than what I do. Nonsense. In Kwan Kar, I saw how excellent you were then. Please, Miss, will you teach us something? What? I'm no good. You are. Please teach us. You see, you better show them some steps. Oh, Miss Leal. Miss Leal. All right. But you'd better finish the eight adjoining steps first. Then I'll show you a flash jump. All right. That's a promise then. All right. Stay where you are. Brother. What's the matter? Don't get alarmed. We've got to arrest all new strangers. Miss Leal's already been to register. I know she has. But I think you're hiding something else. Oh, Miss Leal. When do you think you'll be leaving? When I'm called to the front. You must be careful. Because this was no place for pretty girls like you. Thanks for the warning. Help him. Help him. I beg you to help our love. I can't help him now. He's a conspirator. Please, sir. Please, sir. I beg you. Come on, baby. Please, sir. Thank you. Please, sir. Thank you. Thank you. That's deixar. Platform. Help me. Oh, let's reach. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah! 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 ¿Por qué no hablar en chines? ¡Es fácil! ¡Ah! 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 m ¡Eh! 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 Ahora, ya que hemos llegado mucho tiempo, vamos a tener una resta. Ahora, me siento que hay una práctica. ¿Quién quiere hacer un gozo conmigo? ¡Vamos a probar! ¿Puedes necesitar un poco de práctica, sir? ¡Vale! ¡Ha! ¡Ah! ¡Como! ¡Ah! ¡Ah! You defeated me, sir. ¡Ah! You're a dirty fighter. ¡And you're a traitor! Your funeral is waiting for you. Go and get ready for it. Hehehehe ¿Vamos a la lucha de la lucha? ¡Eres un lio! Si es así, ¿por qué te haces eso? ¡Eres un lio! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Y ahora es Tieng Chung Kong Nam! ¡Hue ems turn! ¡He he! ¡My name's Hochi! ¡I come to fight! ¡Heh! ¡Here's a new competitor! His name's Hochi! ¡He he he! Aplausos Cansquilla ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. Oh, then ask Sam Ming and Miss Liao to come. All right. Mr. Chang, yeah, yeah, sit over here. Mr. Chang, something to eat? Jasmine tea, please. All right, right away. Mr. Chang, I still hope you'll change your mind. No, I've made my decision. Uncle, let me have a try. All right. That's him. Come in. Man, be here. Come in. ¡Gracias! 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 Liao, ¿por qué no has acabado con él? No, nuestras artes no admiten el matar al rival. Maestro, ¿no crees que ya podríamos irnos? No. He de poner fuera de combate a esos hombres. Los japoneses deben saber que los chinos no somos esclavos y que somos imbatibles en las artes marciales. Maestro. Maestro. Ya no soy tu maestro. Yo no enseño las artes marciales a los villanos que traicionan a su propia raza. ¡Gracias! 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 Ha! 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 Ven, ven, ven. ¡Gracias! 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 ¡Maestro! General, ¿qué ha dicho? Que venga aquí su hermano y que luche para vengarle. Ya, pero por desgracia está en Japón, ¿vendrá? En nuestro país está considerado el más fuerte. En judo, en kung fu y en todos los tipos de lucha. No creáis lo que dicen. No existe nadie que sea superior a los chinos en las artes marciales. Ellos se basan en nuestros golpes y en nuestros ejercicios. Solo su preparación es distinta a la de nuestra escuela. Maestro, ¿de veras es eso lo que hacen? Pues si ellos nos copian, podemos cambiar nuestros métodos. Y enseñar ejercicios nuevos y acrobáticos. Inventar nuevos golpes. Pero sin ti, ¿qué maestro podrá enseñar un nuevo tipo de lucha? Ninguno será como tú. ¡Xuan! Liao, dile a nuestro Juan que colabore contigo para enseñar en todas las provincias las artes marciales chinas. O sea, ¿cuál es ese? Maestro... 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 ¡Suan! Es preciso que encontremos enseguida a Shuan. Padre, el tigre de Osaka es ya el segundo japonés que muere. Y su hermano, el león de Tokio, aún sigue sin aparecer para vengarle. Dicen que hace ya varios días que salió del Japón. Pero no llega. También dicen que ese hombre es un borracho. Y por si fuera poco, de lo más mujeriego. Bueno, digan lo que digan, es el mejor luchador de todo el Japón. Buenos días, maestro. El té está servido. Me temo que ese hombre no se presente. Espero que venga para atraer a otro, mi primo. Tengo una magnífica idea para matar dos pájaros de un tiro. ¿Cuál es esa idea? Tengo una magnífica idea. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sanji! ¡Ah! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobre muchacha! ¡Sólo un perro rabioso ha podido hacer esto! ¡Yo encontraré! ¡Sé dónde está! ¡No! ¡Xiaolun! ¡No vayas! ¡Espera! ¡Xiaolun! ¡Jun! ¡Eres un maldito asesino! Pequeña rata, ¿cómo te atreves a hablarme de ese modo? ¡He jurado matarte! ¡Gracias! General, ordénale que mate al pequeño. ¿Eh? Matar al pequeño. Su muerte hará salir al topo de su escondrijo. ¡Eh! ¡León! ¡Mátale! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, espera! ¡Juan! ¡Habla! ¡Han matado! ¡Han matado a todos! ¡A todos nuestros compañeros! ¡Habla! ¿Cómo ha sido? ¡Exterminados! ¡Todos exterminados! ¡Sólo Xiaolun y yo hemos logrado escapar! ¿Qué? ¡Xiaolun se salvó, pero ahora ha ido! ¿Y su cómo está? ¡Han violado y asesinado! ¡Todos están muertos! ¡Ha sido una matanza horrible! ¡Están todos muertos! ¿Dónde está Xiaolun? ¡Ha ido a vengarlos! ¡No! ¡Le matarán! ¡No! ¡ warmer! ¡No! ¡No! ¡Xiaolun! 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 ¡Maestro, yo solo quería, solo! Juan ha ido a luchar. Debeis ayudarte. ¿Qué? Ha ido a buscar a Xiao Lung. Ah ha 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 ha. Uuuuhhh. Ah 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 ah. ¡Ah! 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 Acquiastejiera ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡Fire! ¡Ah! ¡Ey! ¡Está mujer! Estamos aquí, Juan. Liao, acabemos con los traidores. Lucharemos a tus órdenes hasta el fin. Bien, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!